Consigue estos nuevos SBC con este crafteo y lo único que tienes que hacer es gastar alrededor de 100 mil monedas en tan solo unas cuantas horas Lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos Este va a ser un video muy corto ya que tenemos una lista de reproducción por esta parte te la voy a dejar donde hacemos el crafteo y te enseñamos a craftear este tipo de SBC Sin más ni más yo soy Chino Retro, bienvenidos a mi canal, vamos a darle Pues bueno mis hermanos salió el icono más 88 de la World Cup, salió la doble mejora más 81 y tenemos por ahí también esta mejora de 100 jugadores si tú no la has hecho Y también tenemos el SBC de 80 que es repetible por 100 veces y este te da muchísimas cosas por acá en objetivos mis hermanos Entonces que vamos a hacer en este crafteito, aquí hay de dos formas, aquí hay de dos formas mi hermano ya por ejemplo aquí está la búsqueda de DSP tienes que hacer 20 y te dan 2 jugadores de más 83 Haces 40 y te da un pack de jugador especial de media 84 más Pues bueno que vamos a hacer aquí mi hermano, vamos a iniciar obviamente con el Bronze Pack Method Si tú no sabes cuál es el Bronze Pack Method o cómo implementar el Bronze Pack Method por acá te dejo un videito, también aquí está la lista de reproducción donde hacemos el Bronze Pack Method Perdón, andamos muy acelerados el Bronze Pack Method de la forma más eficaz para que así le estés ganando muchísimas monedas Vamos a gastar unas 40 mil a 50 mil monedas en sobres de bronce mi hermano Ya que gastaste esas 50 mil o 60 mil monedas en sobres de bronce vas a hacer mejora de bronce de invierno ¿vale? Pero no vas a meter ninguna carta que esté aquí Ninguna carta de bronce que sea de la League Gun ni la Eredivice ni mucho menos vas a meter los bronces que sean de la Libertadores o de la Come Ball Los de la Libertadores o de la Come Ball los vamos a vender Después vamos a estar abriendo todo, todo lo que sacamos aquí en mejora de bronce de invierno Aquí nos van a dar 4 jugadores de plata y de aquí vienen varias variantes hermanos Así que necesito que pongan muchísima atención Vienen varias variantes Una es completar la mejora de liga y de invierno Premium Porque aquí te va a dar sobrecitos transferibles Lo que es este te da un pack oro jumbo Y este te va a dar un pack de jugadores oro prime pequeño ¿vale? Todo esto te va a dar jugadores especiales, jugadores prime Aquí te pueden salir muy buenas cosas Y por ejemplo aquí también se puede vender Si no sabes cómo completar o tienes problemas para completar lo de la League Gun y de la Eredivice Por acá te dejo un videito y una lista de reproducción para que vayas y lo veas con más calmita Pero bueno, también en el sobre de bronce te pueden salir jugadores del 20 o jugadores del M Que son requeridos en SBC Esas cartas se venden ¿vale? Se venden muchísimo y muy bien Y así vas a poder abrir más sobres Ok, ya empezamos todo esto Vamos a empezar a abrir los sobres de bronce Y de aquí vienen dos variantes hermanos Dos variantes O vas a mandar todos los platas en esta mejora de más 80 O vas a mandar los platas en este donde te van a dar 5 jugadores de oro común ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer mitad y mitad La mitad lo voy a mandar para acá Y la otra mitad lo voy a mandar para acá ¿Para qué oros comunes chino retro? ¿Para qué? Para mandarlo en la doble mejora más 81 Y ahí tener la posibilidad de sacar medias altas Aquí en este sobre Más bien en estos SBC necesitamos medias 87 88 y 85 Si tú en tu caso mi hermano No has hecho ninguna de estas Entonces vas a tener la posibilidad de cobrar también varios sobres Al completar estas mejoras ¿Qué sobres vas a cobrar y dónde los encuentras? Los encuentras de este lado mi hermano Si tú no has hecho nada Por aquí vas a cobrar Aquí en mejoras de invierno de liga Aquí tú vas a cobrar por ejemplo Al hacer 3 tú vas a cobrar 11 jugadores más 81 De cualquiera de las dos Si tú logras hacer los 5 Te van a dar pack de 11 jugadores más 81 3 veces Y de esta manera vas a tener muchísimas cartas ¿Qué voy a hacer yo? Aquí es de dos variantes Los que quieran guardar sobres para los totis O los que no quieran guardar sobres para los totis Obviamente ya cuando vas avanzando y todo esto Aquí vas a ir haciendo Vas a tener la posibilidad de hacer la mejora de 100 jugadores Esta en lo personal Yo no la voy a abrir hasta los totis Aún yo tengo sin cobrar mis hermanos Los 3 packs de 25 jugadores especiales más 83 De hecho aquí yo los tengo Aún no lo he mandado Y no lo voy a mandar Porque yo sé que me puedo lograr hacer SESBC de icono Sin necesidad de abrir mis sobres Nosotros aquí tenemos estos sobres por canjear Pero esto yo todo lo voy a abrir en totis Yo el icono me lo voy a craftear con 30 mil monedas Ahorita tengo aquí 23 Pero más o menos con unas 30 mil monedas me lo voy a craftear Yo tengo sobres por acá mi hermano Yo tengo sobrecitos por acá Donde voy a echar mano Y solo voy a abrir los que no me den Por ejemplo aquí si te das cuenta Aquí abajo en esta esquina Dice general más 82 Yo voy a abrir los 81 Los 80 ¿Dónde consigo esos sobres? Obviamente yo los voy a conseguir hermano Los voy a conseguir ese tipo de sobres Por ejemplo aquí tengo un pack de 11 jugadores más 81 Que esos se consiguen donde te dije ahí en los objetivos Voy a abrir por ejemplo este jugadores especiales Pack de oro especiales Y bueno también yo te digo aquí yo voy a conseguir más sobrecitos Dándole vuelta a estos SBC Aquí a estas mejoras Yo voy haciendo estas mejoras Voy abriendo los platas Voy a mandar algunos aquí Y después voy a mandar unos acá Donde me den jugadores 5 jugadores de oro comunes Para esos mandarlos de este lado Obviamente en esta mejora doble Más 81 No voy a mandar ningún jugador Que esté en la liga de invierno De las 5 grandes ligas yo no mando Quizá también podría echar mano De los jugadores de aquí Por ejemplo este de No sé de la segunda inglesa De la MLS Este ya lo tengo por terminar Este también lo puedo terminar con bronce Es porque me pide por ahí 68 Un bronce Y quizá dos oros Y ya termino este Y aquí me dan un pack de oro premium Este es un poco más difícil Este si ustedes tienen la paciencia Y el tiempo Y tienen bastante monedas Pues obviamente también lo pueden hacer Para cobrar un pack de jugadores especiales pequeño Pero la que yo les recomiendo más Es pack de jugadores oro premium Que es esta Que es más fácil de completar Mis hermanos por acá Les dejo la lista de reproducción Por si se atornan en algún momento De esa forma abriendo Lo que son las mejoras Doble más 81 La mejora más 80 Voy a ir avanzando Haciendo este Este me va a dar un pack de oro jumbo Y este un mega pack Obviamente aquí Vamos a necesitar Alrededor de unas 3 horas Para completarlo Pero estos Estos se resuelven De la siguiente forma La plantilla 85 La resuelve De la siguiente manera Tienes que mandar Dos 86 Un 87 Y dos 85 El resto de 83 Con un IF Te pueden salir Te pueden salir En los sobres De 2 Más 81 O en el sobre De más 80 O también En el sobre De las mejoras De liga de invierno Y te puede salir Un IF También los IF Salen en los bronces Pero llega El máximo Llega hasta 79 Creo Y por ahí Tú lo puedes vender También puedes echar En mano Por jugadores Tipo como Gulaxi Que estén objetivos Y de esta forma Ya lo estarías Completando Entonces en esta plantilla Yo solo estaría comprando O solo voy para el crafteo Por un media 86 Obviamente Yo voy por esa media 86 Y lo demás Sobre lo sigo guardando Para los totis La plantilla De valoración 87 La resuelves De la siguiente forma Vas a necesitar 5 jugadores De valoración Más 88 Un 87 Dos 84 Y dos 83 Aquí yo tengo Una media 89 Pero pues bueno Le paso una Rüdiger Ya son 88 Entonces serían Dos cartas De 88 3 4 5 Y Fabiño Yo iría aquí Por una Dos Tres Cuatro cartas Que serían Dos de 88 Una de 87 Y una de 84 Esto yo lo pienso Craftear Alrededor Con 30 mil monedas Más o menos Porque aquí Este cross Tiene un precio De alrededor De unas 30 mil monedas Si no mal recuerdo Por ahí está Por las 28 30 mil monedas 27 mil monedas Está muy muy barato Ya bajó hace rato Cuando yo estaba grabando El video Cuando lo inicié a grabar Estaba por las 30 mil Pero ya está bajando Un poco Entonces hermano De esta forma Tú podrías Lograr Este SBC Y crafteartelo De esta forma Ahora De cara a los totis Mi hermano Yo solo voy a abrir Para este crafteo Yo solo voy a abrir Los sobres Que no me den Una valoración Más 82 Por ejemplo Este pack de jugadores Oro Prime De más 82 Que dice en esta parte De acá abajo Yo lo voy a guardar Lo que voy a abrir Es los 80 Quizá este pack De oro especial Que me garantiza Un 81 Lo abro Si me ven la necesidad De que ya no tengo Tantas cartas Abro Si no No abro Pero lo ideal Es craftearmelo Esas últimas cartas Que me faltan Por 23 mil monedas Que tengo ahorita Pero yo ya Eche en mano Otras 20 mil monedas En jugadores De bronce Mi crack Nalito Pues bueno Mi crack Nalito Espero que te haya gustado El video Si es así Regálame un like Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video De tu crack Nalito De confianza Chino retro Hazme saber En la cajita De comentarios Si te sirven Mis videos De crafteo Si es así Comparte el video Regálame un like Y hermanos Voy a estar abriendo Sobres Y abriendo el icono Así que te espero En el canal de Twitch A partir de las 8 de la noche Hora México Me encuentras Como chino Guión bajo Retro Así mismo Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Espero que te haya gustado El video Y que te haya servido Que sea lo más importante Quiero leer tus comentarios En la cajita de comentarios Nos vemos Hasta un próximo video Besos Bye